La Diputación Provincial de Almería está ejecutando unas obras de mejora del trazado de la carretera al 3401, que da acceso con las que se van a eliminar 480 metros de sinuosas curvas y se va a reducir el tiempo de trayecto hasta el casco urbano de Félix. El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha visitado el municipio para conocer el estado de las obras que se están desarrollando en esta vía y el resultado de las ejecutadas en el camino de los Mermajales. Amat ha estado acompañado por el vicepresidente, Javier Aureliano García, así como por el diputado de Fomento, Óscar Liria, el alcalde, Valdomero Martínez y el concejal de Obras, Manuel Flores. La carretera al 3401, con origen en la A391 y final en Félix, tiene una longitud de 4,3 kilómetros y la obra está permitiendo la eliminación de un tramo inferior a 480 metros con varias curvas en S y una gran pendiente que dificulta el acceso de vehículos pesados y autobuses. Las actuaciones están consistiendo en el desmonte y terraplén para la adecuación del trazado, obras de drenaje, nuevo trazado, firme, señalización, balizamiento y defensas. El presidente ha destacado que en tres semanas esta obra estará terminada y va a permitir un tráfico más seguro y fluido. Estamos muy satisfechos de poder dar respuesta a una demanda del municipio de Félix que va a beneficiar a todos los conductores que circulan por esta carretera. Además, con esta obra no solo vamos a hacer una carretera más segura, sino que además facilitamos el acceso a autobuses y vehículos pesados al casco urbano con lo que supone a nivel económico y turístico, ha detallado el presidente.